Soy José Manuel Barbero y en la Fundación soy el asesor artístico pedagógico. Me encargo de asesorar a los artistas en los centros en cuanto a la metodología MUSE. En la Fundación, dentro de la estructura de la FIME, me encargo principalmente de trabajar con los artistas. Los artistas tienen su bagaje artístico pero nosotros no exigimos una formación pedagógica. Entonces es importante que haya una figura que se encargue del asesoramiento pedagógico para que ellos tengan una ayuda y una compañía para desarrollar su propuesta artística dentro de los centros educativos. Pensando en la educación de hoy en día, al final creo que hay una tendencia muy academicista. Hay un currículo que tiene que adelgazar porque hay un montón de contenidos y el arte creo que permite trabajar todos esos contenidos pero ayudando a la motivación, ayudando a la creatividad y ayudando a salirse un poco del tiesto. Al final todas las evaluaciones y todas las propuestas pedagógicas que hay actualmente en la educación tienden a tener una respuesta correcta y el arte tiene muchas respuestas correctas. Entonces a la hora de abrir mentes, a la hora de trabajar prejuicios, a la hora de colaborar en equipo, creo que tiene muchas virtudes el arte para trabajar en los centros educativos dentro de la metodología MUSE. Creo que la educación puede aportar mucho al arte principalmente en cuanto a estructuras, en cuanto a cabeza. A veces el arte tiene esta cosa de volar y de tener como... a veces le cuesta aterrizar. A veces el arte se queda en una parte efímera y una parte más de creación y toda creación le hace falta también tener una estructura y para eso la educación tiene unos procesos, unos protocolos que ayudan a que el arte aterrice. Creo que principalmente sería esa aportación. La metodología MUSE es novedosa principalmente porque en los centros educativos no se plantean en ocasiones metodologías activas. Creo que hay mucho desarrollo en cuanto a investigación educativa, pero tenemos una asignatura pendiente en la educación que es implementar lo que se investiga dentro de las aulas. La metodología MUSE creo que sí que aporta eso. Sí que se ha demostrado que el trabajo en equipo, que el trabajo cooperativo, que la motivación ayuda al aprendizaje, hay todo un desarrollo de neuroaprendizaje. Bueno, pues creo que todas estas nuevas líneas de investigación pedagógica que hay, la metodología MUSE ya las incluía de una forma intuitiva. También diólogo de la metodología MUSE se ha transformado a ese nivel. Entonces creo que es novedosa por eso. Simplemente a lo mejor no es tan novedosa, pero sí que es novedosa en cuanto al cómo se hace porque a día de hoy no se implementa en los centros. La emoción es necesaria en los artistas, en las familias y en la propia FIME porque es cierto que es necesario emocionarse en el trabajo, emocionarse en la educación. Yehudi Menuhin decía que un niño feliz es un niño que aprende. La felicidad es una emoción como tantas otras que nos animan a mover. La emoción tiene una etimología que viene de la palabra motor. La emoción no es un motor para poder trabajar. Creo que es necesaria para cualquier acción que hagas en tu vida. Inclusión El arte transforma siempre La motivación Aprendemos juntos El programa MUSE perdura en el tiempo principalmente porque el arte es algo que va a estar presente siempre en el ser humano. Creo que los niños y las niñas principalmente son seres creativos, necesitan de la creatividad. Pasamos por varias fases, el juego simbólico incluye arte, el juego de reglas también es necesario tener una creatividad desarrollada. Creo que el MUSE perdura porque incluye dentro de la educación a día de hoy algo que por desgracia le falta. Conozco por suerte muchos centros y muchos profesores que trabajan de una forma creativa, que trabajan de una forma que motiva a sus chavales a aprender. Pero por desgracia en la sociedad se oye esta parte de que la educación a día de hoy pues los chavales, el cole se ve como un castigo a veces educar no es una cosa que atraiga a todo el mundo enseñar o aprender incluso y creo que se aprende durante toda la vida y que el arte es un motor para aprender que ayuda mucho al desarrollo principalmente personal y ya no solamente el personal sino a trabajar en un colectivo, a trabajar en un equipo. Por eso creo que el MUSE va a perdurar siempre porque trabaja con dos patitas que son el arte y la educación que hacen que es algo que siempre esté vigente, siempre está presente.